¡Hola! ¡Muy, muy buenas! Soy Mr. Daro y seguimos en City of Skyline Skylines Con la expansión After Dark Como podéis ver, la ciudad está impresionante Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que Siempre me parece impresionante Y bueno, me he dado cuenta que de todos los mapas Solo tenemos un trozo con tierra fértil Que es este trocito Así que vamos a aprovecharlo Ahora de noche no se veía nada casi ¿Vamos a hacer así? No se me hacía gracia tener ese trozo Porque hay tractores y todo Así, no sé Vamos a ver si lo hemos hecho bien Vale, perfecto, perfectísimo Está, vamos Voy a hacer esta carretera Voy a hacer que esta carretera llegue hasta aquí Muy bien Y ahora voy a seleccionar que esta zona sea todo de campos De cultivo Vamos a hacer una carretera que cruza por dentro Una carretera interior Esta va a ser de dos carreras A ver si lo puedo hacer así Es esta A ver así, así mejor Sí, así mejor Perfecto Perfecto Ahora lo que vamos a hacer también es Otra vez seleccionar todo esto De Amarillo De zona industrial Quiero decir de amarillo, digo Y Muy bien Ahora lo que haremos será Hacer que esta zona la haremos distrito Distrito Cima gentil Y ahora le haremos que sea especializada en bosques No En Zona agrícola Industria agrícola Aquí está Muy bien Ahora lo tenemos Ahora le falta electricidad Que les vamos a hacer llegar electricidad Así Muy bien Ya tienen electricidad Cuando deseen construir Casas ya pueden Vamos a quitar los seánforos Y vale Y cuando haya deseen construir Industria Pues Ya podrán empezar Muy bien Y en este capítulo También os quería enseñar Porque En señal Os quería Mostrar Un Ikea Que sea un Ikea Ya os lo enseñaré Aquí tenemos los taxis Hay diferentes modelos de taxi Ya he dado cuenta Aquí tenemos uno Este no sé si es Si es un mod La verdad no me acuerdo ya Tengo tantos mods ya Que ya no sé Si es un mod O no Por aquí la zona Esta de comercio Sigue creciendo A ver en cuanto a parques Como van por aquí Uy Por aquí Madre de parques Va a ser algún parque Por aquí Por aquí otro Y por aquí otro Por aquí Vamos a hacer otro Por aquí también uno Por aquí Por aquí Por aquí alguno Tampoco iría mal Que así les gustará más Ir al trabajo Es decir Si en una zona de Industria Hay un parque Pues podría ir a descansar Allí Cuando haya un parón Del trabajo Es decir Tenga un descanso Etc Este distrito Se ha quedado un poco Poco utilizado ¿No? Parque retiro este trocito Bien Muy bien Vamos a seguir con A ver ¿Qué más podemos hacer? Quería hacer petróleo Pero lo haremos por aquí En otro capítulo Porque si no Se va a tardar bastante Vamos a hacer ahora sí La construcción de la construcción del Ikea Que está aquí en edificios especiales Ikea El Ikea lo vamos a construir Podría estar bien por aquí Aquí al interior Aquí A ver aquí Si nos deja No No nos deja No hay espacio suficiente Aquí sí que nos deja Ikea Ya tenemos aquí Un Ikea a la ciudad Bueno Pues aquí lo tenemos Con parada de autobús Justo delante Un parque Un poco desnivelado Pero bueno Tenemos Ikea Una moto Aquí mira Moto Se llama Moto Así que a ver Aquí vamos Moto Ikea Bueno Pues a ver si llegan turistas También a Ikea Ya que Esto es El que ha hecho este edificio Lo ha considerado como Edificio único Y este edificio único Lo que hace es atraer a turistas Bueno También tenemos aquí El Eclerc Luego también tenemos Centro comercial Del ahorro Que no Del ahorro Y este se llama Torre de transporte Bueno Pues ya tenemos por aquí El Ikea Y el Museo de Arte Moderno Que es muy bonito El Museo de Arte Moderno A ver Miradlo Pues si no lo habéis visto En anteriores capítulos Aquí lo tenéis Es muy bonito ¿Veis que hay gente sentada? Ah no No Esto es para nada Con un perro Y luego Algo que me parece muy curioso Que viene un vídeo De un Es que las universidades En un vídeo Como se dice De la web Sin CityCon Y es que aquí Por ejemplo Los universitarios Venían a la universidad Con el perro Es decir Iban con el perro A la universidad Mirad aquí Este por ejemplo Está aquí en la universidad Con el perro Va a la universidad A estudiar Y va con el perro Es decir Saldrán perros estudiosos Efectivamente Ahora no viene nadie Bueno ya veis Que aquí hay uno Van en bicicleta A la universidad ¿Vos lo que veo? Muy bien Este va en el perro A la universidad Muy bien Si me gusta Este pasa Ah no Miradlo como entra Miradlo con el perro Este de aquí No pasa nada No hay problemas Aquí no pasa nada Con el perro Pasa Pasa Hombre Muy bien Como podéis ver Ya tenemos aquí Muy bien Las mejoras Bueno Este está atascado Pero por culpa De este De esto El puerto Al terminal de carga Podremos hacer también Alguna salida Por aquí A la autopista A ver si nos deja Hacer así Ha sido un pequeño acceso Que se irán Mucho más rápidos Estos Perfecto Es un poco raro Esta entrada Porque no se debería hacer Pero bueno No sé La dejamos así A ver si así De esta forma Mejora un poco Todo el tráfico Y Vamos a ver Que más podemos hacer Porque A ver aquí Esto como va 50 33% Bueno Bueno Va bajando Le está costando Bastante Bajar esto Le está costando A ver Sanidad Como vamos Vamos un poco justos Por aquí sobre todo Por aquí van un poco Justos Una clínica No les iría mal Por aquí Así que vamos a hacer Una clínica aquí Para que cubra Toda esta zona Ya que aquí ya tenemos El hospital grande Y ya no es necesario Cementerio Ya tenemos aquí Uno Dos Que diga En cuanto a bomberos Tenemos Uy por aquí están un poco Ahí ya tienen uno Por aquí Por aquí también Por aquí también Les iría bien No lo que vamos a hacer aquí Es una cartera Así Perfecto Así les llegan más servicios Llegarán Bomberos Policía Educación A ver Infant Primaria Que diga Educación primaria Colegio Que diga Instituto Vamos un poco justos Vamos a hacer otro aquí Otro aquí Y otro aquí Venga aquí No hay problema Esta zona está perfectamente Cubierta De institutos Yo no sé si están todos Ya no sé Pero es que No sé No sé Bueno Universidad De universidad Vamos bien Hay unas cuatro universidades Una, dos, tres Cuatro universidades En la ciudad Transporte público También en esta zona Está muy cubierta Así que está todo perfecto Por aquí también Está bastante bien Está todo bien Por aquí también Esta zona El distrito de imperio A lo mejor No tanto Pero Vamos a dejarlo así De momento Esta zona industrial No tiene ni una línea De autobús Así que vamos a hacerla Vamos a hacer así Desde aquí Por aquí Por aquí Que pase por aquí Esta sesión de metro Muy bien Ahora que pase por aquí Por aquí Por esta sesión de metro También que pase Por aquí Y luego ya que termine Y luego vamos a hacer El sentido contrario Por aquí Por esta sesión de metro Por aquí Vamos a hacer una paradita Por aquí también Para que si se puedan subir Ahora si quieren volver a subirse Otra vez Aquí también Vale No Paradita Ahora por aquí Ya está Muy bien Ya lo tenemos Todo más cubierto Y así podrán venir En transporte público Mira ya tenemos gente Esperando al autobús Aquí y todo Mira es que era necesario Hay que tener Muchas líneas de autobús Podremos hacer una línea Que cruzara todo Pero no sé si Habrá mucho tráfico interno Así que de momento Lo dejaremos así Bueno tenemos esta línea La morada Que ya lo hace Que cruza por aquí Así que de momento Lo dejamos así Bueno ya tenemos aquí Mira esta zona Ya están empezando aquí Hostias Que bueno Vale Encima gentil Bueno pues están aquí abriendo Lo que vamos a hacer Es abrir algún tractor O algo así Con las luces aquí Así de noche Bueno Poco a poco Por lo que veis Lo va a tomar con calma Así que Que más podemos hacer A ver el presupuesto Como va Podemos subir el presupuesto Del metro A 140 Luego en cuanto En cuanto a aviones Vamos a subirlo A 125 Y taxis Ya están bien Creo yo De educación Podremos ampliarlo Un poco A 120 Si 120 Parques A 120 También Vamos a ponerlo A 120 Así les gusta Mucho más Vale Y Vale Sigamos Parques Por aquí Están bien Si A ver el aeropuerto Internacional Como va No hay ningún avión Ahora mismo Aquí está llegando uno Con 55 pasajeros Que no es mucho Tenemos aquí el Ikea Que lo hicimos en el Entre el trapito Aquí hacemos otro Aquí otro Que ha cruzado El bloque de pisos Creo Muy bien A ver Mira 46 Vale No hay mucha gente Que llegue en avión Todo hay que decirlo Muy bien Que mejoras podemos hacer No se si hacer el edificio No se si construir el edificio Ya en la zona industrial Está Por aquí La zona de petróleo Pero creo que nos esperaremos Mejor al próximo capítulo Porque así irá bastante mejor Porque nos dará más tiempo Así que bueno Por aquí Vamos a ir dejando el capítulo Por aquí Espero que os haya gustado mucho Haz que me guste Si te ha gustado Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludo Chau